Ay, bota se perdona, morenita encantadora Como a gente con la hora, ya yo ya voy pa' gente O que ya está tu estés, te viví jamás dichosa Con tu otro fiel amante, tu peceré, gobiaré O que así se recobé, tu desprecio de hechicé Ay, me bajo en espera, ay, no aguí, seray, juu Apeinando a mi ñandú, en olvido y despreciado En mi vida le he soldado, se me un pan de yepo y cruz Ay, me bajo en espera, ay, no aguí, seray, juu Aunque sea merecer, de la expresión de mí Si se me incontra así, en el mundo desdichado Y por todo despreciado, ay, cuán gañes en ti O que va a dar a cor, arey, cuábo sufrimiento O que luego se tormento, y que tú le comprender Aunque o que no eres, ni en vez así me ha dañado O que no eres, ni en vez así me ha dañado O que no eres, ni en vez así me ha dañado O que me gustó, ¿le estás? A mí me gustó, ¿le estás? A mí me gustó, eh, ¿le estás? O que me gustó, ¿le estás cantando, cuádate, ya? Cárate, ya!